¡Esto es Chicas Cosmo! Al parecer todavía no hemos visto todo del libro de Yelena, y ahorita se acaba de escribir una declaración sumamente candente salida de los labios de Justin Bieber. Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos, esto es lo que piensa Justin Bieber sobre el nuevo look de Selena Gomez. Y es que a pesar de haberse distanciado estos chicos, y que todavía realmente no tenemos una ruptura confirmada por parte de Justin y Selena, parece que Justin vive muy pendiente de lo que hace Sel, declarándose prácticamente un Selenator más. Pues resulta que hace tan solo unos días, nuestra queridísima Selena nos dejó boquiabiertos al mostrar su nuevo cambio de look, una imagen donde luce el cabello muchísimo más corto con un estilo bob flequillo bien espeso y unos labios rojo intenso que parecieran mucho más voluptuosos de lo que normalmente los tiene. Aunque bueno, a muchos les impactó esta imagen de Selena, a otros como que no les convenció tanto, incluso llegando a decir que tenía cierto parecido con Kylie Jenner. ¿Será? La verdad yo no se lo encuentro. Pero bueno, ¿qué piensa su novio diagonal exnovio Justin Bieber? Pues todo indica que le ha fascinado, o al menos esto es lo que aseguran fuentes cercanas al cantante, quienes decidieron compartir con la publicación Hollywood Live lo que había dicho Justin, y las palabras precisas fueron, ¡le queda de lo más sexy! ¡Wow! La verdad es que luce bastante, bastante bien Selena, pero nunca nos hubiéramos imaginado que este era el estilo que le gustaba a Justin. La relación entre Justin Bieber y Selena Gomez ha sido siempre intermitente, pero tras una inminente reconciliación después de que Selena dejara a The Weeknd, parece que la distancia ha vuelto a interponerse entre estos dos cantantes. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Te gusta la nueva imagen de Selena? ¿Y qué piensas acerca de la historia de Yelena? ¿Crees que nuevamente podremos ver juntos a Selena y Justin? Al parecer Justin tiene sentimientos bastante fuertes por su ex. Como siempre esperamos que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Mandamos cariñosos saludos a Pamelo Núñez, Majo Novelo, Ana Medina, Andrea Quintero, Elisette María Villarreal Mosquera, Israel de la Cruz 05, Génesis, Camila Cortés, Oscar Vélez, Noely Engono, Daniel Yasso, Miriam Astudillo, Dairis RM y en especial a Ayúdenme a Ser Famoso. Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado. Ariana Grande anuncia título y temas de su nuevo álbum. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros, adiós.